Tráfico ZMG presentan el reporte vial. Buenos días, al momento te informo que hay intensa carga vehicular sobre el periférico sur hacia el poniente desde prolongación Gobernador Curiel a metros después del crucero de San Sebastianito, a causa de un camión de carga descompuesto. Por otro lado, 8 de julio está con tránsito moderado de su encuentro con Anillo Periférico hasta Lázaro Cárdenas, mientras que Avenida Colón está fluido en ambos sentidos, desde Tesoro a Circunvalación Agustín Yañez. Avenida Cruz del Sur presenta circulación moderada al norte desde Patria a Urdaneta. Por otra parte, López de Legaspi está con tráfico regular a moderado en sus dos sentidos, de Gobernador Curiel a la Avenida Colón. Lázaro Cárdenas se encuentra regular al poniente desde Calle Fuelle al Mercado de Abastos. Avenida del Mercado está con lento avance en ambas direcciones, desde Calle Granadilla a Lázaro Cárdenas. En condiciones similares está Avenida Mandarina de Calle Coyul a Calle 1. Sin excusa alguna, todos los tripulantes que aborden un vehículo deben usar el cinturón de seguridad. Este viernes la temperatura oscila en 13 grados centígrados y por la tarde aumentará a 26, reportó Jessica Sarinas. Tráfico ZMG presentaron el reporte vial.